¡Hermano! ¿Qué estás haciendo? Me estoy preparando para conocer más de nuestro amado movimiento. ¿Y cómo es posible eso? Escuchando cómo llevó Encuentro Matrimonial a otras ciudades. ¡Ah! ¡Ya te entendí! Entonces, ¿hoy tendremos a pilares y pioneros de nuestro movimiento? ¡Así es! Por lo tanto, te invitamos a que te quedes a un programa más de nuestra serie ¡Con fe! ¡Lo imposible soñar! Que presenta Encuentro Matrimonial Mundial ¡México! ¡¿Dónde estamos?! Suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Matrimonial Mundial México ¡Y recibe todas las novedades y todo el contenido que se genera para ti! ¡Señoras y señores! ¡Ocho de la noche en punto! ¡La hora del centro! ¡Y nosotros arrancamos! ¡Sean todos bienvenidos a este su programa ¡Con fe! ¡Lo imposible soñar! ¡Sean todos ustedes bienvenidos! ¡Como cada jueves! ¡Cristina y Luis Carlos Rosales! ¡Encantados de la vida de poder transmitir este streaming desde Ciudad Juárez, Chihuahua! ¡Mandamos un saludo a la Ciudad de Mérida, nuestro querido Padre Luis Avilés y por supuesto a toda la red nacional de CODIS que nos acompaña, a quienes nos acompañan en las plataformas de Facebook de Encuentro Matrimonial Mundial en México, de Radio Palafox y también por YouTube. En YouTube de Encuentro Matrimonial Mundial en México, así es, un saludo para cada uno de ustedes que siguen la transmisión y a Cristi, ya tenemos algunos mensajes en pantalla y la verdad muy muy contentos porque esta noche es una noche mágica, una noche de teléfono a larga distancia, así los vamos a dejar con esa canción, un danzón muy romántico, muy bonito, pero ahí lo dejamos y regresamos en un momento porque Cristi, iniciamos con el Pérez. Así es, ¿Qué les parece queridos encontrados? Sí, empezamos con el pie derecho y hacemos nuestra oración inicial, restando la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues, Luis, tenemos ya muchos comentarios, seguramente están contentos, así como nosotros, de los pilares y pioneros que hoy tenemos invitados, son unos invitados de lujo, Luis. Pues, de pilares y pioneros, y nos trasladamos hasta Tuxtepec, de hecho ya están llegando algunos de los mensajes, ya tenemos a Abel Sánchez, saludos desde Oaxaca, Abel Inere, saludos Luis y Cristi, nuestros queridos para ellos, claro que sí. También un saludo a Jolio y Rosy Rodarte, nuestros queridos regionales de San Pedro de Jesús Maldonado. Claro que sí, también a Mau Jiménez, saludos desde Michoacán, ya empiezan a llegar de Chihuahua, de Oaxaca, de Michoacán, Cristina. Y pues, saludos internacionales, Luis, porque también dice saludos, bendiciones desde Portland, Oregon, de Jorge y Julia, saludos Jorge y Julia. Saludos, saludos, un programa muy internacional y cómo no con estos invitados, también Miguel de León, buenas noches, dice Miguel de León, y también les decía de la región surete. Saludos desde Durango, área postencuentro, los abraza, un abrazo, queridos amigos, qué padre, Luis, qué padre que pues ya tenemos a nuestros invitados, a los mensajes, pues ya estamos listos, listos para conocer a estos queridos pilares y pioneros. Encantados de la vida de estar esta noche con ellos, también saludar a cada una de las regiones que componen nuestro país, 16 regiones que forman parte de nuestro país, en Encuentro Matrimonial Mundial, y un saludo a todos los encontrados, y también a los que están viendo el programa por primera vez, bueno, es un programa de Encuentro Matrimonial Mundial México, y queremos que te quede porque hoy hay una historia de vida muy especial, preparada obviamente también para ti. Así es, saludos a Pluvia y Lorenzo de la zona Pastoral 3, nuestros queridos Codis, hola. Saludos también, claro. Y pues bueno, ya sin más este preámbulo, vamos por favor a traer a pantalla, la vamos a pedir a producción, que nos traiga desde la sala de espera a nuestros queridos Rubén y Palita Reyes de la ciudad de Tuxtepec. Bienvenidos, Rubén y Palita. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Rubén y Palita, quisiéramos que por favor se presenten al estilo del encuentro, diciéndonos cuánto hace que vivieron su fin de semana, cuánto tiempo tienen de casados, pues ya los queremos conocer, cuántos hermanos tienen, hijos. Sí, claro. Mira, nosotros vivimos nuestro encuentro en el año de 1980, el 21 de marzo. Actualmente tenemos 54 años de casados y vamos por los 60. también, pues, tuvimos, yo al menos tuve siete hermanos, de los cuales ya nada más me queda uno. Nosotros tuvimos tres hijos, Rubén, Nayeli y Rafael, que ya tienen su vida hecha. Solo nos han dado nietos, ¿no? Por medio de ellos dos, de Rubén y de Rafael, tenemos cinco nietos. De nuestra hija Nayeli no tenemos hijos porque ella optó por ser la esposa de Jesucristo, nuestro Señor, y se hizo religiosa. Pero, pues, de todo, de todo, de todo, es muchas, muchas bendiciones que nos hemos dado. Estos nietos que tenemos también son cinco, son tres varones y dos, y dos nenas. El mayor, que también se llama Rubén, pues, ya acaba de terminar sus estudios, su otro hermano que se llama Fernando, le está siguiendo, y nuestra nieta Eva, hija de nuestros, hija de los tres son hijos de nuestro primer hijo, Rubén, pues, está en la prepa. Y los otros dos hijos de nuestro hijo, Rafael, pues, están apenas en secundaria y en primaria. Bueno, nos dijeron que nos presentáramos al estilo de encuentros. Rubén Reyes Flores, yo soy, bueno, me dicen Falita Loyo Ortega, y, ¿quién es? Rubén Reyes Flores. Y, pues, somos de aquí, de la ciudad de Ticepe, Oaxaca, y ya Rubén les dijo cuantos hijos tenemos. Yo tuve ocho hermanos, de los cuales, nada más quedamos dos, un varón y yo, un hombre y yo. Fuimos cuatro mujeres y, y fueron cuatro hombres. Y, pues, lo demás también, ya se los dijo Rubén, que estamos felices con nuestros nietos, nuestros nietos. Pues, ya estamos viendo lo, los retoños, lo que sembramos, lo que, y estamos felices de ser abuelos. Y quisiéramos llegar a ser bisabuelos, pero, quién sabe si, si alguno de ellos, pues, lo vaya a hacer rápido. Esperemos que sí, esperemos que no, ¿verdad? Pero, pues, Dios sabrá. Entonces, estamos muy contentos de todo lo que Dios ha dado a nuestra vida, a nuestra hija, Nayeli, es una consagrada que ya tiene en la congregación treinta años. Se fue de veinte y va a cumplir ya treinta y dos años de estar en la congregación. Entonces, pues, ¿qué más podemos pedirle a la vida con todos los regalos que Dios nos ha dado? Somos verdaderamente bendecidos por Dios y todo esto lo trajo, pues, yo pienso que siempre estuvimos cerca de Dios y luego al conocer encuentros matrimoniales nos ayudó mucho más a acercarnos y a vivir como Dios quiere que vivamos unidos, pues, contentos, vendiendo los alimentos, bueno, los formamos de esa manera y así crecieron ellos, ¿no? y pues recogimos, hemos recogido bonitas cosas con los frutos con ellos, gracias a Dios. Gracias, gracias Rubén, Falita, un saludo muy especial a los sobrinos, Rubén, Nayel y Rafael, en especial a nuestra sobrina, muchísimas gracias. frutos, frutos de esa relación de amor, de esa formación que comentaba también Falita, ¿no? El hecho de vivir el estilo de vida de encuentro matrimonial porque al momento de ingresar al movimiento, de vivir la experiencia del fin de semana, pues, la idea es irnos formando también como personas en la relación, en familia, vivir experiencias de formación como lo que está sucediendo ahora mismo del encuentro diosesano alrededor de todo el país y ir formándonos, ir llevando este estilo de vida, me encantó como lo dijo Falita, como lo plasmó, hacer la oración, compartir con la familia, la comunicación, entonces, se dan este tipo de frutos, dos varones ya que tienen hijos que los hicieron abuelos, pero también a Nayeli, una religiosa con bastante trayectoria también dentro de su congregación, entonces, muchísimas gracias Rubén, Falita, por estar esta noche con nosotros, estamos muy muy contentos de tenerlos aquí, para nosotros es un honor y seguramente para quienes siguen la transmisión, como es el caso de Sabás Gómez del equipo de Pre Nacional, dice, excelente matrimonio, ejemplo de que sí se puede, saludos desde Morelia, Sabás y Carmelita Gómez, ahí está. así es, así es, y pues bueno chicos, queríamos que nos platicaran más de ustedes, cómo se conocieron, cómo llegaron a la boda, cómo fue ese romance, platíquenos muchachos, por favor. teléfono a larga distancia, a ver, platíquenos, por favor. Prometo ser breve. Sí. Sí. Dice yo que en aquel entonces, de los años 62, 63, Giuseppe era un pueblo muy chico y todos nos conocíamos. A mí me gustaba mucho Falita y yo la iba a ver cuando ella salía de la iglesia los domingos, pues nada más para verla y yo así que para verla pasar junto a mí y pero nos fuimos ahora sí que poco a poco conociéndonos sea de vista y de saludo hasta que llegó el momento en que se organizó un gran baile aquí en Giuseppe por orquestas muy, muy famosas. Una de ellas la del difunto Carlos Campos y la otra que se llama Danzonera de Chacaltianos. Entonces yo la saqué a bailar, ella accedió y durante el baile me llegó la inspiración de decirle que la quería yo como novia. al compás de la música y de la pieza que estaban tocando de teléfono a larga distancia pues yo aproveché que como estaba la música muy alta y que ella me decía que no escuchaba lo que yo le decía pues aproveché para acercarla le apreté acá al calle y con ganas me la jalé y le pegué mi cachete al cachete de ella y al oído fue que le dije quiero que seas mi novia porque quiero que tú y yo el día de mañana formemos una familia. Esto va en serio porque a mí me tenían como algo como muy relajista. Muy noviero. Bueno, entonces digo esto va en serio. entonces ella me dijo no, mira voy a pensarlo y ya después unas semanas después recibí el tan ansiado sí y desde entonces compañeros estamos muy muy unidos los dos. Ahora yo tenía miedo de de tener novio porque tenía cuatro hermanitos hombres entonces entonces decía y mi papá aparte decía yo no me van a regañar me van a hacer no pues no decía yo no, no yo quietecita y él fue mi único novio el primero y el único y pues sí me enamoré de él y nos nos casamos este pero el señor no se quería casar por la iglesia no por la iglesia no nos casamos por el ah sí pues si no te quieres casar por la iglesia no hay boda no hay boda y no tuvo más remedio que aceptar y casarse por la iglesia órale sentenciado Rubén como que no y yo creo Rubén que por esos cuatro hermanos yo creo tenía más novio más miedo el novio que el que la novia no pues estás diciendo lo cierto sus cuatro hermanos eran muy pleitistas y muy celosas así las celaban muchísimo ajá entonces yo decía como buleado yo tenía amistad con los cuatro hermanos sí pero al mismo tiempo ellos me conocían mis fechorías porque era pueblo chico y como hombre y hombre pues no me conocía ajá yo me daba miedo pero yo entonces lo que hice fue agarrarme a uno por uno a uno por uno platicar con él y de pronto soltarle fíjate que tu hermana me gusta y ya la hice mi novia no sé a ti qué te parece oye dice pero que ella ya aceptó leo sí ya somos novios nada más que lo estamos haciendo escondidas bueno dice pues pues bueno pues adelante y así fue con cada uno de los cuatro entonces ya teniendo a los cuatro conformes ya fue que fui a hablar con el papá de ella y ya fue cuando le pedí yo el permiso formal para ahora sí andar de novio ya no a escondidas sino ya a plena a plena luz del día nada más que me puse la petición dice mira te doy permiso de andar con ella como novios pero no quiero que andes cerca de ella a un metro de distancia tienes que caminar con ella nunca nunca la vayas a abrazar o a tomarle la mano no a un metro de distancia y bueno sí lo cumplimos a media Rubén Palita qué padrísima historia nos están contando se me viene la duda cuánto tiempo estuvieron de novios antes de casarse cuatro años cuatro años cuatro años sí porque él trabajaba en México yo seguía aquí en Tijotec entonces nos escribíamos o él venía y nos hablábamos por teléfono ¿no? y ahí sí está muy bien puesto el larga distancia claro entonces pues sí demoramos cuatro años de novios y por fin pues se llegó el momento de que dice oye yo me quiero casar contigo ay nanita bueno pues le digo pues habla con mi papá y ya fue a pedir ya formalmente mi mano y todo pero lo primero que le dijo mi padre fue ¿tienes con qué mantenerla? ¿tienes con qué mantenerla? bueno adelante pues ya pasó el mayor susto él y yo también porque yo estaba temblando con con mi papá que pues también era muy serioso conmigo ¿no? ese fue el tiempo que duramos de novios cuatro años yo me arrepiento de haber durado cuatro años de novio con ella la verdad ahora me doy de topes digo hubieran sido cuatro meses nada más así hubiera yo más tiempo con ella cuatro meses yo digo cuatro meses para qué me esperé cuatro años perdón perdón después de estos después de este tiempo de noviazgo platíquenos este un poquitito así un chist un chispacito del día de su boda donde se casaron en la iglesia platíquenos así un chispacito por favor en catedral aquí en Tuztepec en la catedral de aquí de Tuztepec nos casamos un día 11 de mayo de 1968 a las 7 de la noche porque las misas eran a las 7 de la noche ok esa es la parroquia ahí en catedral es a donde usted iba a misa ¿no Falita? sí catedral antes no era catedral porque no había este obispo hasta que llegó mandaron obispo acá entonces ya primero era nada más iglesia parroquia pues ¿no? y este pero ya desde ya fue catedral ¿sí? Rubén Falita quisiéramos saber ¿qué pasó después? ¿ustedes se casaron? platíquenos ¿cómo fue esa relación antes del fin de semana? antes de de todo ese acercamiento a Dios ¿qué era lo que pasaba en ese matrimonio? ¿y cómo fue que llegaron a su fin de semana? bueno al casarnos yo me la llevé a vivir a México porque allá vivía yo ya tenía yo departamento tenía yo todo listo entonces ahí empezamos nuestra vida matrimonial de por sí o sea en aquel entonces yo tenía una idea muy equivocada de los sacerdotes totalmente equivocada y entonces este también tenía yo un poquito de carácter fuerte ¿y no? entonces le decía yo a ella ¿no? mira cuando le estaba enseñando a orar a nuestros hijos ella no los enseñes a orar los vas a volver maricas no hombre no los enseñes porque yo pensaba de veras que pues pensaba yo mal de los sacerdotes y yo decía no 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 pero sin embargo yo nada más le decía no lo hagas pero nunca se lo prohibí tajante ahora allá en México si asistíamos a las misas los dos amigos pero lo que pasa es que yo no comulgaba y nos invitaban a pasar a leer alguna lectura y tampoco quería yo participar hasta que pues regresamos a México cuando yo le dije a ella vámonos allá a México que ya lleva a Tustepec que ya Tustepec es otro está muy cambiado vámonos hay muchas escuelas vámonos entonces nos venimos y este y aquí yo puse un negocio y de ahí conocí muchos bueno volví a encontrarme con muchos amigos hasta ahí ¿verdad? no este lo que yo iba a decir es que a mí no me dejaba confesar con ningún sacerdote me decía mejor confiésate conmigo porque el sacerdote es peor que yo esto para acabar para rematar pero yo si me confesaba y si conmigo sí está yo muchísimas gracias Rubén Falita oye qué padre queridos amigos como Rubén Falita nos van plasmando a lo mejor algunos de ustedes se les hace familiar esto que estamos viendo que estamos escuchando entonces fíjense cómo se va plasmando Cristi amigos todo este caminar este proceso de Rubén y de Falita que ahora son nuestros pilares y pioneros de Tuxetepec entonces qué padre cómo se va desarrollando también toda esta historia muchachos cuando llegan después de este recorrido vamos a leer antes de esto de la siguiente pregunta un mensaje que viene que está llegando al programa así es nuestro querido equipo eclesial nacional salvador leti el padre rey les tienen este mensaje dice muchísimas gracias Rubén y Falita por su testimonio de que el amor en el sacramento del matrimonio es una realidad y gracias también por todo lo que sembraron en encuentro matrimonial mundial muchas gracias chicos ahora sí honor a quien honor merece la verdad este pilares y pioneros por eso está generándose pues para darle este honor a quien honor merece aquellos matrimonios aquellos sacerdotes que fueron abriendo el camino en cada una de las ciudades y porque gracias a ellos a ese esfuerzo pues otros matrimonios como nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir el fin de semana original así es que muchísimas gracias Falita Rubén platíquenos cómo fue esa invitación para vivir la experiencia del fin de semana quién los invitó a ver platíquenos un poquito de eso por favor yo creo estoy seguro que fue mandado por Dios en el plan de Dios estaba eso de que nosotros viviéramos este maravilloso movimiento de encuentro matrimonial me invitó un amigo con el que acababa yo de hacer un retiro que se llama Escuela de la Cruz entonces llegó una pareja de Temazcal Oaxaca donde está la presa Miguel Alemán a buscarlo a él para invitarlo a vivir el encuentro pero Miguel no sé qué razones puso o no sé pero dijo no mire yo conozco un amigo que sí le va a interesar porque él se daba cuenta que yo salí muy motivado de la Escuela de la Cruz totalmente cambiado como les digo me tiró del caballo como le pasó a San Pablo entonces esta pareja que se llaman Edel y Adela Cruz de Temazcal de Temazcal Oaxaca nos dijeron que invitáramos a muchas parejas para tener una charla en la noche en la catedral y explicarnos qué cosa era encuentro matrimonial y así fue invitamos muchas parejas pero fueron como 12 parejas creo más o menos pero después de la charla nos invitaban a vivir el fin de semana a Veracruz a un convento pero de todos los que estábamos ahí nada más una pareja que se llaman Paco y Meche Hernández Oropesa y nosotros dos aceptamos ir los demás dijeron que después y es mil pretextos la cosa está que nosotros nos embarcamos pues nos fuimos al fin de semana un 21 de de marzo de 1980 y allá después de vivir nosotros ese maravilloso debe ser maravilloso encuentro pues regresamos hechos un por así un motor de cuenta potencia porque empezamos a invitar muchas parejas para que se integraran al movimiento de encuentros matrimoniales afortunadamente si nos hicieron caso y llegamos a tener en nuestra comunidad sobre 70 matrimonios que ahora sí que nosotros éramos los encargados éramos los coordinadores y eso fue lo que hizo que el movimiento de encuentros matrimoniales pues se fuera poco a poco arraigando aquí en crucepec rubén falita qué fue lo que los atrapó en el fin de semana porque dicen salimos muy motivados salimos con ganas de invitar pero bueno qué fue lo que ustedes vieron en esa experiencia del fin de semana que los motivó tanto que los atrapó pues el el saber que podíamos este al menos yo que podía decirle a mi esposo por medio del 1010 lo que yo sentía lo que me pasaba lo que lo que no podía decirle con palabras porque su carácter era muy fuerte la verdad ¿no? explosivo entonces en esas cartitas en ese 1010 pues él estaba calmado y las leía y ya no había tanto problema y eso a mí me ayudó a a expresarme al menos a mí me ayudó a expresarme con él a a hacerle sentir lo que me pasaba cuando él se ponía muy enojado entonces a mí en ese aspecto sí me me hizo yo no pues que los demás hagan lo mismo para que puedan tener un diálogo con sus esposos ¿no? la verdad gracias palita y a Rubén a Rubén ¿qué le atrapó? ¿qué le gustó? en primer en primer lugar la alegría el amor que se respiraba en ese en ese en ese salón pero ya con por la técnica del 1010 me pasó lo mismo yo ahí aprendí a valorarla a ella aprendí a tenerla en primer lugar en mi vida o sea eso fue fabuloso de veras cuando yo me di cuenta que debía caerme de la silla pues para poderme poner con ella como el esposo amado que ella me había elegido por lo que desde ese momento cambió totalmente nuestra relación mucho tiempo platicábamos el 1010 era de todos los días mucho tiempo platicábamos con toda naturalidad y confianza ella me manifestaba algo yo también o sea nuestra relación subió al 100% de un 40% más o menos que había entonces también fue eso el 1010 gracias gracias chicos que hermoso encuentro matrimonial mundial que nos enseña como como expresar eso que eso que sentimos que hemos guardado como dialogar de manera profunda Dios bendiga encuentro matrimonial mundial chicos este pues bueno Luis que te parece bueno si me parece claro que si me parece que creen que hemos llegado a la mitad del tiempo es que no voy a creer vi el reloj y dije ah caray hemos llegado a la mitad entonces Rubén Falita los invitamos un ratito a la sala de espera porque hemos llegado a la sección actualidad en el encuentro y luego regresamos con ustedes claro que sí claro que sí así es Cristi amigos Rubén y Falita Reyes de Tuxtepec pilares y pioneros que se presentan el día de hoy nos platican acerca de ellos están platicando con mucha emoción yo me siento muy emocionado yo estoy muy emocionado de ver de ver cómo va caminando esa historia de amor ya vimos la primer parte como bien dijo Cristi estamos en la mitad del programa vamos a platicar de la actualidad en el encuentro y luego regresamos con con Falita Así es no se pierdan este y todos los sábados seis de la tarde área nacional de espiritualidad los invita a Santo Rosario hora santa o misa todos los sábados solo para encuentro matrimonial mundial a las seis de la tarde ¿Quieres saber desde dónde se va a transmitir en esta ocasión? muy pendiente porque vas a estar recibiendo la información pero por lo pronto este sábado seis de la tarde hora del centro a través de las plataformas de encuentro matrimonial mundial en México Así es Cristi hoy te veo muy guapa especialmente guapa con estas estos nuevos chamarras chalecos que encuentro matrimonial mundial bueno la modelo también pero vean nada más los artículos tan padres del día de hoy es que ya empieza a ser frío Luis y yo soy un poquito friolenta y estas chamarras que el área nacional de finanzas vende están hermosas calientitas excelente calidad si ustedes son friolentos quieren una chamarrita como la que estamos luciendo o un chaleco como el que trae mi novio en el área nacional de finanzas lo pueden encontrar si pide es una manera de apoyar es un apoyo para nuestro movimiento solicítalo en las áreas de finanzas de tu ciudad o también lo puedes hacer a través de la página web de encuentro matrimonial mundial mx.org ahí hay un sinfín de artículos de excelente calidad excelentes bordados con la marca original así es que ve y búscalos ahí a la página oficial de encuentro matrimonial mundial ahí está apareciendo ya www.encuentro matrimonial mx.org y dale una checada porque hay grandes cosas el foro están las revistas del espíritu del encuentro anteriores etcétera dale una checada vale muchísimo mola pena cristi también tenemos festividades en todo el país con la experiencia con el encuentro diosesano que se está llevando a cabo en muchas de las ciudades de nuestro país así es que quienes las van a ya lo vivieron quienes lo van a vivir este fin de semana felicidades muchachos y disfrútenlo y participen en el foro que está en precisamente en la página web de encuentro matrimonial mx.org el foro de la experiencia diosesana comparte tu historia comparte los frutos o abre un nuevo debate puede puede tener muy buenas conversaciones pues bueno Luis Ecatepec está invitando a su siguiente fin de semana el próximo 12 y 13 de noviembre si conocen un matrimonio que vive en Ecatepec 12 y 13 de noviembre tenemos fin de semana en Ecatepec así es y ahorita que estamos platicando de pilares de pioneros hay ciudades del país que están cumpliendo su aniversario y fíjate Cristi que Fresnillo se acaba de cumplir los primeros 21 años de presencia de encuentro matrimonial en Fresnillo y mira nos acaban de enviar esta información estas fotografías ahí están ahí están tomando fotos enviándolas subiéndolas a las diferentes plataformas entonces felicidades a Fresnillo Zacatecas y también presumidos los de Fresnillo nos mandamos las fotos de su fiesta que nos manden también una rebanada de pastel por favor hombre y muy guapos se veían muy guapos en las fotos un saludo para ellos y también fíjense que queremos comentarles que bueno desafortunadamente hay un proyecto de resolución que será discutido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues relacionado con tres juicios de amparo en los que se ha reclamado la supuesta así es la palabra supuesta inconstitucionalidad de la colocación de representaciones del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en espacios públicos por parte de los ayuntamientos de Mérida de Chocholá y de Mococha en el estado de Yucatán la verdad quisiéramos compartir este video muy interesante que nos hace llegar la SEM para cada uno de ustedes y por favor véanlo está muy muy interesante y en un momentito más estará en pantalla la práctica religiosa del pueblo con diversas tradiciones y costumbres está impregnada de toda clase de celebraciones y expresiones de enorme riqueza que deben respetarse y preservarse los obispos mexicanos expresamos nuestra gran preocupación y rechazo al proyecto de resolución que será discutido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con tres juicios de amparo en los que se ha reclamado la supuesta inconstitucionalidad de la colocación de representaciones del nacimiento de Jesucristo en espacios públicos por parte de los ayuntamientos de Mérida Chocholá y Mococha en el estado de Yucatán alegando que con ello se viola la libertad religiosa y los principios constitucionales del estado laico así como el principio de igualdad y no discriminación en este momento en el que nuestro país está sufriendo el flagelo de la inseguridad y la violencia desbordadas el proyecto publicado por la Suprema Corte pretende limitar las expresiones y manifestaciones religiosas que son promotoras de la cultura de la paz y del amor entre los hombres las extraordinarias representaciones de la pasión de Cristo las fiestas patronales en miles de comunidades y pueblos los cientos de peregrinaciones y romerías en honor a la Virgen de Guadalupe por supuesto todas las celebraciones alrededor del nacimiento de Cristo nuestro Señor desde las alegres posadas hasta el día de Reyes son parte de la práctica religiosa cultural espiritual del pueblo de aprobarse una resolución así estaríamos retrocediendo mucho en los derechos humanos en México retroceso que afectaría gravemente los derechos de todos los creyentes cualquiera que sea su religión al prohibir en espacios públicos cualquier símbolo de carácter religioso específico bajo esta óptica se llegaría al extremo de legitimar la prohibición de colocar o portar un crucifijo o la imagen de la Virgen de Guadalupe o cualquier otra expresión o imagen religiosa de las distintas creencias la prohibición de la representación del nacimiento de Jesús la Navidad es un intento por privar al pueblo de sus expresiones religiosas más íntimas y sagradas rogamos a Santa María de Guadalupe madre de los mexicanos para que interceda por su pueblo que tanto le ama y le hera en todo así es queridos encontrados encuentro matrimonial mundial está en sintonía con los obispos de México y también al mismo tiempo estamos preocupados por estas situaciones que ponen en riesgo la expresión pública de nuestras tradiciones y actos piadosos así como nuestra libertad religiosa y bueno pues desde aquí continuando con el compromiso de compartirles también a ustedes queridos amigos de encuentro matrimonial mundial y de las diferentes plataformas que nos siguen bueno quisimos ser también promotores de esta información que nos hicieron llegar y pues bueno compartirlas con cada uno de ustedes hay que estar pues muy informados muy en sintonía como bien comentaba Cristi y la invitación es esa la invitación es también a rezar a estar presentes también integrados estar cercanos a los sacramentos esa es una de las herramientas que nosotros podemos utilizar como católicos como fieles católicos así es que pues bueno Cristi que te parece si continuamos con nuestro programa es un programa muy 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 especial así es regresamos con nuestros pilares y pioneros de Tuxtepec Rubén Falita estamos de regreso ya supimos cómo fue que vivieron su fin de semana se fueron a Veracruz pero cuéntenos cómo fue que encuentro matrimonial mundial llega a Tuxtepec bueno ahí sí cómo me mira nosotros íbamos a la ciudad de 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 Veracruz ya con el encuentro matrimonial aquí porque nosotros íbamos a recibir allá este pues ahora sí que los talleres el enfoque para para dar los talleres pero de eso no no nunca nos hablaron o sea no 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 sabemos al menos mientras nosotros estuvimos no no supimos nada de que ya estaba en bueno ¿cómo se llama el encuentro en México dice? Mundial ah Mundial a México sí fuimos en una ocasión a dar charla en un en un nacional en a la ciudad de bueno ahora que le decían la ciudad de México no claro sí sí fuimos pero ya Mundial no ya no nos ya hasta ahí nos quedamos ya no no está muy bien chicos en realidad este si nos referíamos más a Tuxtepec por ahí platicaron cómo batallaron las primeras con las primeras comunidades que invitaban a muchos matrimonios cómo se fue estableciendo en Tuxtepec encuentro matrimonial mundial en primer lugar porque nuestro señor obispo estaba muy de acuerdo con este movimiento y la verdad él era muy celoso de todo lo referente a la religión católica pero vio con mucho agrado este movimiento porque se fijó en el testimonio que nosotros dábamos y en el testimonio que empezaron a dar las parejas que asistieron a su fin de semana también y por eso fue que con la por así que anuencia de nuestro señor obispo pues se hacían reuniones en la la iglesia y este inclusive se le invitaba muchas veces asistir a él a nuestras convivencias y eso fue lo que arraigó más aquí el movimiento de tu serpe oaxaca la total paternidad de nuestro señor obispo José de Jesús Castillo Renterías en paz descanso primer obispo de tu serpe no sé qué otra pregunta así está muy bien muchísimas gracias chicos la verdad Cristi amigos imagínense el decir bueno el iniciar el arrancar Rubén Falita cuáles fueron los pensamientos los sentimientos que ustedes experimentaban al iniciar este proceso se imaginaron que iban a convertirse en una ciudad como es ahora Tuxetepec a ver platíquenos por favor yo sentía mucha felicidad yo sí me gustaba porque yo veía el cambio en las parejas al invitarlas y regresar de sus fin de semana felices íbamos nosotros a recibirlos también y este y veía yo el cambio en ellos y decía yo ay pues qué bueno estamos haciendo algo algo de de bien para los demás y y ver con sus familias también que ellos disfrutaban porque así como decía Rubén nos juntábamos y hacíamos nuestras fiestas nuestros aniversarios los celebrábamos entre puros encontrados y los hijos se vestían de de alguna un baile que fueran a sacar hawaiano lo que fuera y muy bonita convivencia entonces pues a mí yo a mí yo me sentía muy feliz la verdad yo también mira porque de alguna de las parejas que nosotros invitamos y que después fueron invitadas por otros matrimonios que tenían ciertos problemas entre ellos o sea que tal vez hubieran llegado al divorcio vimos el cambio totalmente después de haber vivido todo el fin de semana eran muy unidos pues irradiaban felicidad entonces yo siempre pensé ¿no? esto tiene que que perdurar porque transforma corazones entonces esto va a perdurar y con la gracia de Dios ha perdurado y perduró muy bien pues chicos les tenemos Luis una sorpresa a todos nuestros invitados que creen que nos acompaña el consejo de la ciudad de Tustepec y le pedimos al equipo eclesial de ciudad que por favor se integre que se entreguen al programa buenas noches buenas noches buenas noches Joaquín y Gaby Joaquín buenas noches les pedimos que se presenten así este como rápidamente al estilo del encuentro y si gustan pueden dar un mensaje a Rubén y Falita ok gracias mi nombre es Joaquín mi nombre es David formamos la familia tenemos 30 años de estar sacramentados y vivimos este en hace 10 años nuestro semana original tenemos dos hijos de uno Joaquín Rafael de 27 años y Marcos de 25 años y nos sentimos muy alegres emocionados y agradecidos con Dios porque es una oportunidad tan hermosa para nosotros estar presentes escuchar el testimonio de vida de Rubén y Falita que realmente nos fortalece como matrimonio ellos son los pioneros y para nosotros es una bendición verlos verlo lo maravilloso que son es un hermoso matrimonio que nos que rabia felicidad entonces el estarnos viendo nos motiva continuar en nuestro movimiento con ese amor y esa fuerza para sacar adelante todo y muchas gracias por haber aceptado dar esta entrevista como los pioneros y por haber traído el regalo que ustedes recibieron hace más de 40 años y que lo trajeron aquí a tus tepes y que lo trajeron nosotros nos sentimos muy agradecidos con ustedes y con el encuentro matrimonial mundial porque no estaríamos aquí si ustedes no hubieran hecho hincapié en seguir buscando más parejas gracias gracias por su ejemplo muchas gracias 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 y pues bueno no solo nos acompañan Joaquín y Gaby Luis no tenemos más invitados la verdad es que estamos de fiesta de gala en este programa y también que te parece Cristi si le pedimos a José Luis y Estela los codis de Tuxtepec que se integren también a la reunión a la plática hola buenas noches hola hola que tal buenas noches a todos principalmente a todos los codis de nacional estamos muy jubilosos y contentos nuestros nombres son Estela y José Luis juntos formamos la familia López Martínez de esta amor salieron tres hermosos hijos de nombre Luis Alberto y Salma Suset nuestra princesa y pues ahora estamos aquí en este servicio para Dios acompañando a nuestros queridos amigos matrimonios Rubén y Falita y contentos aquí también acompañando a nuestra querida Gaby y Joaquín y después le damos la más cordial bienvenida a Falita que buenos que se dieron la oportunidad de regalarnos un poco de su experiencia un poco de esos frutos y pues un ejemplo a seguir estamos muy contentos de escuchar toda la historia de este movimiento que inició aquí en nuestra ciudad de hecho yo la desconocía llevamos ocho años en el de haber vivido nuestro fin de semana más sin embargo no tenía idea de quién fue quiénes fueron los iniciadores pues ahora los tenemos aquí cerca y pues gracias por compartirnos todo su testimonio que es lo que nos da mayor este confianza y fortaleza para seguir en este movimiento gracias gracias José Luis y Estela Luis yo quiero darles gracias especiales a José Luis y Estela porque ellos fueron los que fueron a la pesca de estos pioneros hicieron buscaron esa entrevista para el 50 aniversario y ahorita están en su casa apoyando la cuestión técnica muchísimas gracias José Luis y Estela por apoyarnos con este programa muchísimas gracias muchísimas gracias queridos amigos y Cristi tenemos más invitados porque no los ponemos en pantalla para que también ellos platiquen un poquito acerca de pues todo esta esta fiesta que estamos viendo esta noche claro que sí damos la bienvenida a Leo y Tule del área de preencuentro bienvenidos hola hola buenas noches buenas noches saludos desde Tucepec Oaxaca para todos bueno el nombre de mi esposo es Leonardo y el nombre de mi esposa es Gertrudis tenemos 40 años de casado tenemos tres hijos en los cuales la mayor se llama Osiris Gertrudis y Lorenzo de Jesús de 38 36 y 32 años tenemos 5 años de haber vivido nuestro fin de semana y pues estamos muy felices y contentos la verdad también es un placer ya los yo ya los conocía porque los vi yo en catedral si yo hubiera sabido que ellos estaban en el encuentro matrimonial mundial en ese momento yo le hubiera brincado oiga díganme cómo le hacen pero pues no si no desde cuándo estuviéramos en el encuentro así es la verdad nos tuvo mucho gusto este pues escucharlo no porque de conocerlos pues ya los conocíamos más no sabía que también eran encontrados su testimonio su este ese amor que ustedes proyectan pues nos dan ahora sí esa esa alegría para continuar adelante si así como queremos algún día al igual que ustedes si tenemos vamos a cumplir 60 años de casado y tantos años en encuentro no entonces damos gracias a Dios la verdad gracias a Dios por haber porque gracias a Dios y a ustedes está encuentro matrimonial aquí en Tuztepe Oaxaca y pues eso nos motiva también para seguir adelante pescando más matrimonios para traerlos también a encuentro matrimonial para que también cambie su vida la verdad muchísimas gracias por estar aquí por haber aceptado estar aquí nosotros también saber que ustedes están dentro de encuentro matrimonial gracias por la oportunidad muchachos de invitarnos la verdad que es un placer y bueno a seguir el ejemplo de ese matrimonio bello de Tuztepe gracias gracias muchísimas gracias a ustedes muchachos que hacen que este programa se enriquezca con todos los testimonios con su entusiasmo de todo corazón gracias y tenemos un matrimonio más otro matrimonio que padrísimo a ver a ver damos la bienvenida Fer y Glow bienvenidos muy buenas noches muchachos que tal buenas noches a todos saludos desde Tuztepe de Oaxaca el nombre de mi esposo es Gloria Guadalupe mi nombre de mi esposo es Fernando Abel nosotros somos la familia Palma Trujano tenemos un hijo de cinco años y hace nueve años que vivimos nuestro fin de semana de encuentro matrimonial mundial nos sentimos alegres experimentándonos emocionados y eufóricos porque tenemos bueno mi esposo me comenta que fue compañero en este caso del señor Rubén y lo conoció en el área laboral y conoce la calidad de persona que es para nosotros es un orgullo que como matrimonio pertenezca al encuentro matrimonial y le damos las gracias infinitas porque nosotros ahora gozamos de ese regalo y le podemos llevar a otros matrimonios a otras familias y podemos llevarlo a nuestros hijos y todos estos por conocerlos por saber de su relación que están felices contentos y conocer los inicios de encuentro matrimonial mundial en sus CP y que gracias a ellos pues nosotros podemos experimentar el fin de semana original y compartirlo y compartirlo con otros matrimonios muchas gracias a Rubén y a todos gracias gracias muchísimas gracias muchachos muchísimas gracias estamos recibiendo muchos mensajes se ha reportado también el área nacional de posencuentro Ernesto y Holanda López también ahí está bendiciones hermoso testimonio de amor de nuestro equipo del área nacional de posencuentro también saludos al padre Vicente que nos acompaña que dice saludos cordiales ánimo y en todo con alegre perseverancia bendiciones el padre Vicente Aguayo de Raya Celaya Guanajuato así es perdón de Celaya Guanajuato es correcto desde Celaya Cristi de Celaya Guanajuato el padre Vicente Aguayo un saludo para él muy muy fuerte muy cariñoso gracias por seguir la transmisión del programa Cristi estamos llegando también estamos llegando al final no se nos vayan a ir todos nuestros invitados porque ahorita regresamos todos juntos al programa pero no queremos llegar al final sin pedirle a Rubén y Falita un mensaje para todos esos matrimonios que están en lucha en encuentro matrimonial también los sacerdotes que día a día vamos trabajando en nuestra misión un mensaje que les quieran dar yo pienso que todos los matrimonios estamos en el plan de Dios que desde allá él escogió a la pareja que quería que unieran sus vidas porque le les regaló el santísimo sacramento del matrimonio nos lo regaló a todos Dios fue el que unió el matrimonio de nosotros como el matrimonio de todos los que se casan por la iglesia por lo que yo pienso que todo todo se debe a que uno acepte a que Dios esté en medio de nosotros si nosotros aceptamos y le pedimos a Dios que venga a vivir en medio de nosotros él también va a compartir siempre sus bendiciones en nuestro caso siempre nosotros todas las noches le invitamos al señor a que duerma con nosotros y rezamos el santo rosario todas las noches este les presumo este rosario nos regaló el papa francisco en la mano cuando fuimos allá al vaticano a celebrar nuestros 50 años de casados este rosario no nos entregó el papa francisco en la mano y nosotros rezándolo todas las noches nos sentimos muy unidos y muy bendecidos pero eso fue un fruto del encuentro matrimonio si ustedes lo hacen todo se les va a solucionar por ahí yo oí oí una frase que decía donde la familia que reza el rosario diario nunca le falta lo necesario y eso es cierto compañeros muchísimas gracias gracias la verdad mira Cristi amigos que siguen la transmisión que padrísimo testimonio el hecho de lo que compartían ahorita también los frutos todo esto se viene a reforzar se viene a ver como el resumen de los frutos de vivir un estilo de vida cercano a Dios y eso es lo que hemos visto en este programa en este caminar yo le quisiera pedir a Falita que nos hiciera el favor de darle un mensaje a aquellos matrimonios que están ahorita siguiendo el programa pero que no han vivido la experiencia del fin de semana ¿qué le dirías Falita? pues yo le diría que lo mejor es vivir un encuentro matrimonial porque ahí uno se conoce verdaderamente porque tenemos pues nos dan todas las armas los que nos están dando el encuentro para poder nosotros seguir adelante seguir batallando o no no es la palabra correcta seguir nuestro camino en el matrimonio este porque nos dan los ejemplos de ellos mismos su misma vida nos los están dando y entonces pues al darnos esa vida ellos a nosotros nosotros debemos de aceptarla y tomar ese ejemplo y cambiar para ser felices y sobre todo hacer felices a nuestros hijos porque yo tengo siempre he pensado que los hijos no vinieron porque ellos quisieron sino porque nosotros los trajimos entonces necesitamos hacerlos felices que sean felices ¿no? y somos los responsables de que nuestros hijos sean felices entonces pues que ahí tienen el camino tienen las puertas abiertas en el encuentro matemonial gracias muchas gracias Falita un último 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 un mensaje a la ciudad de Tuxtepec ¿qué le dirían? ¿qué le dirían? no 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 sé se como que se cortó ya se montó un último 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 mensaje a la ciudad de Tuxtepec ¿qué le dirían los pilares y pioneros a la ciudad de Tuxtepec en este momento a encuentro matrimonial mundial de Tuxtepec que nunca se cansen de dialogar que vivan siempre dándole gracias a Dios por todos los regalos que va a dar diariamente a cada una de las familias que perseveren siempre como encontrados viviéndose una hermandad que todos se consideren una familia porque lo son viviendo como tal se da testimonio para que otras parejas quieran participar en encuentros y esto siga creciendo siga creciendo gracias gracias chicos un último mensaje a Toby y Emi Bañuelos de la región Golfo que nos ha estado acompañando con hermosos mensajes saludos a nuestros queridos regionales de Golfo y también Cristi aprovechar así rapidito para saludar a Javier y Charito Jiménez que junto con el padre Nico forman parte de la región donde se encuentra Tuxtepec es un saludo también para ellos así es y traemos de regreso a todos nuestros amigos de Tuxtepec vénganse de regreso chicos por el momento de despedir la transmisión y pues lo vamos a hacer este pues haciendo oración juntos ¿Qué les parece si juntos rezamos una de María nuestra queridísima madre ¿Qué les parece para despedir el programa? ¿Sale? nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Dios te salve María gracias señores conmigo todos los que eres conmigo entre Jesús y Santo y Santo y Amén Dios ahora y en la muerte conmigo Rubén y Falita Reyes que la verdad ha sido una plática bien sabrosa bien a gusto desde el proceso de irlos conociendo de cuando nos hicieron el favor de tomarnos este aquella llamada de decir sí pues sí queremos y sobre todo pues del testimonio que nos regalan esta noche agradecer también al equipo eclesial de ciudad a su consejo y pues bueno muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y pues ¿Qué les parece si todos juntos nos añadimos el programa diciendo este fue su programa con fe lo imposible soñar perfecto pues así cerramos el programa del día de hoy nos vemos el próximo jueves si es que el creador no dispone otra cosa hasta luego hasta luego hasta luego gracias